Pero creo que bueno, en una temporada mala, como algún rival que ya sabéis, pues nos hubiesen dado por todos lados y en cambio pues a otros no. Igual que cuando ganamos claramente pues buscan preguntas que no las entiendo, pero bueno, en mi opinión. Pero creo que bueno, en una temporada mala, como algún rival que ya sabéis, pues nos hubiesen dado por todos lados y en cambio pues a otros no. Igual que cuando ganamos claramente pues buscan preguntas que no las entiendo, pero bueno, en mi opinión.